hola hola mis amigos sean bienvenidos al canal el new yorkino otro verito más vamos a hacer e ir a comprar unos boletitos ya que recordarán ustedes en el vídeo anterior pues se ganó unos los dineritos exactamente 110 dólares se ganó en el premio de los dos premios de los dos más patitos pero bueno 90 se ganó bueno me recupere lo que estaba perdiendo los otros días pero bueno así que mis amigos vamos a ver si compro otra vez tu boletito y si dios quiere bueno raspadito sería no ahora si ganamos así que acompañen mis amigos divertidos y nos vemos en la compra de los tickets como no y tenemos 20 30 30 30 10 20 20 20 10 de 10 días 5 días 5 días 3 de 3 días 2 dólares de 1 dólar 1 dólar 2 dólares 2 dólares y y y y y ¡Suscríbete! 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 ahora los bonos 6 8 8 pero 15 16 3 24 instantáneo 500 dólares 1 20 42 25 29 21 38 y 6 22 25 8 24 27 no ganamos a uno en las próximas bonos 7, 8 25 ahorita no gano nada 15 15, 15, 15, 36 30, 30 30 30 48 29 39 37 37 38 bueno mis amigos en estas perdí este día 5 10 dólares y esta que 10 20 dólares se supone que bueno más bien se gastó 20 dólares no gané nada en estas dos una mega net 25 20 dólares 20 dólares en esto 25 25 son 20 dólares y ésta los buenos me ha ganado 10 total 30 40 perdí 10 amigos nos vemos el próximo vídeo no se olviden de suscribirse si les gustó un entretenimiento y para desarrollar la mente un poquito más que activa la mente así que mis amigos yo les bendiga cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye